Corazón de la cordillera Tiene mi pueblo querido Hermosos y florecidos Paraíso terrenal Sus mujeres primadial De rostro rosa fragante Sencillas y naturales Belleza del Paraguay Historia tiene su nombre Isla Bucu cordillera Creció después de la guerra Con su esfuerzo total Dichoso ciudad central Tiene colegio y escuela Iglesia donde se enseña El amor y la verdad Seguridad policial Intendente el que dirige Stacy López es un hombre Bien querida en el país Su pueblo vive feliz Porque crece con dulzura Artistas que son de cuna Su canto va para ti Victoriano Bernal Es un colegio intachable Estudiantes originales Formo para el Paraguay Hombre y mujer de raíz Paraguaya de sangre pura Orgullosa isla puqueña De la raza guaraní Soy Luqueñita Mamá Soy Luqueñita Dichosa bien perfumada Estrella mirada que brilla Y lo sé en esta canción Sé que es la emoción Que pega a mi mente Tus bellos encantos Porque en tu posento Se encuentra la reina del Paraguay Esos lindos ojos Tu cuerpo hordiente Tu piel tuave Se me remueve Sonrisa tuya Mi corazón Así de emoción Ha creado dioses A tu hermosura Tu simpatía envuelve Junto con tu canto Esa blancura piel Que retorce a mi sentimiento Por un momento Me dejas tonto Tu esplendor Y el gran amor Que me salpica Por solo verte Quiero arrollarte Y no tiene fuerza Mi corazón Como castiga Hoy tu presencia A los corazones Con intenciones Los hombres miran Siempre por ti Y se están feliz Amor Te rondan por rededores Lindas canciones Luzle y hermosa Nace de ti Luzle y hermosa Y el pez Cabe los ojos Y los ojos Y el pez Y la pez No es lo que es Y el pez El pez Y los ojos Y le dieron Quiere Pá, Buena Mío Paisa Gua, Nya Jendon Copulaje, Epá, Aga, Injo Yaja, Para Putea el... Subtitulado por Jnkoil 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 en el cuero porquerí con cena vencerá a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a vivir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. Fugueño, reino, liberado, chaco, pantajero, por un vistorio a morir. En la buñe de tu feo y pe Ase fue que hay un jame En la viaza bucay 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 Rafaela En la viaza bucay Rafaela 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 Rafaela